El amor madre-hijo es único, y Enrique Juárez siempre ha percibido un vínculo especial con quien le dio la vida. Pero hace seis años todo cambió por completo, y es que la madre de Enrique inició una batalla con un cáncer de garganta que la quejó durante un proceso complicado, pues las radioterapias a las que se enfrentó terminaron por quemarle gran parte de la piel de su cuello, además de bajar considerablemente de peso, perder las glándulas salivales y como consecuencia poseer serios problemas en la dentadura. A pesar de todo ello, su madre jamás se dio por vencida, al contrario, se hizo más fuerte, y sin importar los obstáculos, ella compartió a su familia mil y un razones para seguir viviendo, amando y sonriendo. Lamentablemente, después de haberse despedido de aquel monstruo, hace cuatro meses vuelve a hacer presencia en la vida de la madre de Enrique, pero esta vez en los pulmones, por lo que solventar la enfermedad se ha vuelto casi imposible. Es así como Enrique, con ayuda de grandes amigos, toma la decisión de darle cara al cáncer a través de lo que mejor sabe hacer. Pues es mi pilar, la verdad. Ha sido una persona a la cual me ha apoyado, me ha apoyado en toda mi carrera, desde que me vio el interés por pintar. En uno de mis cumpleaños, cuando yo cumplí 19 más o menos, se acercó y me regaló una caja de colores que hasta la fecha todavía conservo. También una vez llegó y me dijo, muy alegre, que me había comprado una caja de pinturas. La mayoría de las pinturas estaban secas, pero el acto es lo que importa, la verdad. Y es que Enrique desde hace tres años trabaja como tatuador profesional en un estudio perteneciente a su gran amigo Miguel Ramírez, aunque fue desde pequeño que mostró gusto por el arte del dibujo y la pintura, con exposiciones colectivas tanto en Casa del Diezmo y Cultura del municipio celayense, así como diversas participaciones en municipios aledaños. Fue de esta manera como pidió la oportunidad de entrar al estudio como aprendiz, donde ha logrado consolidarse junto con sus amigos como uno de los tatuadores más reconocidos de la ciudad, sitio que hoy le brinda la oportunidad de organizar un importante evento a favor de la persona más importante en su vida. Este evento inicia gracias a la ayuda de Miguel Ramírez. Me acerco a él para platicarle mi situación en cuestión de que ahorita la estamos llevando con un inmunólogo a Querétaro. Ya la siguiente semana comienza ella con las quimioterapias y pues el presupuesto ya nos rebasó. Pues las inyecciones nos cuestan 6 mil pesos cada una y son cada 10 días. El inmunólogo le dijo que ya aproximadamente por la doceava o treceava inyección se iba a sentir mucho mejor. Como te reitero, gracias a Miguel Ramírez fue esto, hacer este evento en el cual se han sumado bastantes tatuadores. Casi son ya ahorita 14 estudios y gente de fuera, gente que también me ha, que al enterarse de este evento me ha apoyado, me lo ha depositado a mi mamá, ha dado un donativo, incluso clientes los cuales se han acercado para echarme la mano. La cita es el próximo 27 de julio. El evento se denomina Todos contra el cáncer, donde los estudios participantes simultáneamente tatuarán en la fecha mencionada con diseños de 5 centímetros con un costo de 300 pesos a una sola tinta. Los tatuajes se realizarán conforme al orden de llegada, comenzando a partir de las 11 de la mañana. Todo lo recaudado se donará directamente a la cuenta de la madre de Enrique. Además, si deseas aportar, pero no es tu intención hacerte un tatuaje, también puedes colaborar. Para ello, consulta las redes sociales de Enrique, quien lejos de pensar en este como el peor momento de su existencia, ve el cáncer como un aprendizaje en su vida, mientras que de su madre admira el positivismo, la solidaridad y la fe, dotada siempre de una fuerza especial llena de valentía y coraje, de quien sabe que aunque la batalla no está ganada, el futuro es esperanzador. Con imágenes de Francisco Jiménez para Noticieros Expresa TV, Berenice Maldonado.